Anime Onegai, una plataforma de anime que en los últimos meses ha dado mucho de que hablar entre los fanáticos del anime en la región latinoamericana, ya que todo indica que se podrá disfrutar anime de forma gratuita y sin restricciones. ¿Pero realmente este modelo de negocios es factible para esta plataforma de anime? ¿Y qué hay de los otros detalles importantes desde que hasta la fecha Anime Onegai no ha revelado al público? ¡Analicemos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga. Y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole click al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de Anime Onegai y su propuesta que trae para toda latinoamérica que es anime gratis y sin restricciones para todos en la región. Pero vamos a ver si realmente este modelo de negocios es lo bastante realista para que esta plataforma llegue a ser exitosa en la región. Y para ello estamos aquí en su sitio oficial donde vamos a analizar algunas de las respuestas bastante interesantes que ellos han propuesto en esta sección. La primera pregunta dice ¿Cuándo va a salir la prueba beta de Anime Onegai? Ellos responden Ya iniciamos nuestro contador de lanzamiento que ustedes lo han visto en la parte superior. La plataforma de streaming Anime Onegai estaba planeada originalmente para lanzarse a principios de 2020. Sin embargo, la pandemia ha entorpecido tanto el desarrollo y perfeccionamiento del sitio como la negociación de licencias. Afortunadamente estos atrasos nos están permitiendo mejorar las capacidades del sitio de manera que la primera impresión de beta testers sea agradable. El proceso de licenciamiento no es nada sencillo. No es solo cuestión de hacer una cita y fijar un precio, sino de demostrar la viabilidad del proyecto, garantizar la seguridad del sitio, negociar el modelo de negocio, incluyendo una repartición atractiva de regalías y verificar que no se afecten intereses tanto de licenciantes como de licenciarios. De manera que estos procesos han sido mucho más complicados sin poder facilitar fácilmente a los licenciantes inclusive desde nuestras oficinas en Japón. ¡Oh vaya! Aquí tenemos una declaración bastante interesante. Aparentemente Anime Onegai tiene oficinas en Japón. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo este sitio ha abierto una oficina en Japón? No especifica curiosamente en qué ciudad. Nosotros asumimos que es en Tokio porque ahí están toda la mayoría de las casas de animación y las empresas que realizan anime en ese país. Lo más curioso es que estas oficinas deben estar ocupadas por personal japonés y que trabaja en la ciudad donde supuestamente esta oficina debe estar localizada. Pero sin embargo nadie se ha preguntado si realmente esta oficina existe. Anime Onegai no nos ha brindado evidencia clara de que realmente tienen estas oficinas en Japón. Y si realmente esto es cierto todas estas negociaciones que supuestamente ellos mencionan en esta sección ya han debido estar muy avanzadas inclusive antes de toda la coyuntura actual que todo el mundo vive. Inclusive mucho antes de que se declare estado de emergencia en todo Japón. Es bastante curioso y bastante intrigante porque la verdad si es que Anime Onegai tiene oficinas físicas entonces deberían tener mucha más facilidad en cuanto a la forma de negociación. Y el personal que está dentro de Anime Onegai en Japón debería tener muchos más conocimientos sobre este tema. Me pregunto si realmente es verdad que Anime Onegai tiene estas oficinas en Japón. Y aquí viene un punto muy clave de toda esta respuesta que dice Anime Onegai está negociando actualmente contratos con 72 licenciantes distintos. Vaya, esto es un número bastante importante. 72 licenciantes distintos que tienen varios títulos de anime y varias series que tienen el potencial de ser parte de Anime Onegai. Pero ellos mismos se han formulado. Nosotros como consumidores tenemos derecho a saber todos los movimientos que Anime Onegai vaya a hacer en Japón y que y con qué empresas vaya a trabajar en el futuro. Ya que ha pasado mucho tiempo desde que han mencionado justamente esto, pero hasta la fecha no tenemos ningún nombre, ningún director, ningún estudio, no tenemos nombres ni apellidos de las personas, de las empresas, o de todos los comités de producción envueltos para la distribución de Anime a través de esta plataforma. Es muy intrigante y la verdad nosotros como consumidores futuros de esta plataforma, nosotros tenemos que tener esa información. Aquí Anime Onegai ya está siendo muy vago con nosotros, las personas que gozamos del buen Anime y que siempre quiere disfrutar sus series sin ningún problema. Si tienen estas facilidades entonces debería serles muy fácil conseguir licencias de anime para el futuro de esta plataforma. Pero no es el único aspecto que Anime Onegai no ha respondido muy claramente hacia los fans. Vamos a irnos a la sección de aquí abajo y vamos a ver esta pregunta que dice ¿Cuál será el costo de la plataforma? Aquí dice Anime Onegai tiene como objetivo principal ayudar a difundir la animación japonesa en Latinoamérica. Por lo tanto habrá gran cantidad de contenido sin costo alguno. Sin embargo contaremos con algunos servicios adicionales con un costo por suscripción misma que por política debe estar siempre adaptada a la capacidad económica de Latinoamérica y los beneficios y servicios adicionales serán anunciados más adelante. Esta sección de aquí que dice misma que por política debe estar siempre adaptada a Latinoamérica no es del todo verdad porque el costo de una suscripción de anime se supone que debe cubrir los gastos operativos de esta plataforma de anime y debe cubrir así también los salarios de las personas que trabajan dentro de esta plataforma. Y un problema muy grande que esta plataforma ya está planteando desde este instante es que va a ser muy pero muy susceptible a la economía latinoamericana. Si anime onegai no tiene una política clara en cuanto a los costos de plataforma entonces definitivamente este sitio no le va a ir bien, va a perder mucho dinero y va a gastar más de lo que tiene. Pero para ello vamos a analizar este pequeño vídeo el cual anime onegai ha anunciado cuánto en realidad va a costar esta plataforma. Veamos. Hola mis miaus, yo soy Niamiji y tal y como prometimos estaremos respondiendo sus preguntas más frecuentes sin excepción. ¿Cuánto va a costar la plataforma? Esta es una respuesta muy complicada porque existen muchas monedas distintas en latinoamérica pero les vamos a compartir este gran secreto industrial estratégico tan importante. Con mi gran capacidad de cálculo mental voy a hacer el cambio a todas las monedas y sin necesidad de una calculadora. ¿Listos? Cero pesos, cero bolivianos, cero reales, cero colones, cero dólares, cero quetzales, cero lempiras, cero córdobas, cero balboas, cero soles y cero bolívares. ¿A poco no soy una maravilla? Además como ya les habíamos comentado tendremos servicios adicionales así que también habrá un plan de suscripciones para quienes quieran apoyar más seriamente la industria del anime. Pero no se preocupen de ninguna manera nuestra suscripción será la más económica siendo una plataforma para latinoamérica. Nuestras suscripciones estarán siempre pensadas y adaptadas para nosotros. Muy bien hasta ahí vamos a ver este vídeo. Lo más importante de este anuncio es el siguiente ¿Anime gratis? ¿Y por qué? Lo cual lleva a otras preguntas bastante interesantes ¿Acaso esta plataforma tiene auspiciadores con mucho dinero? ¿Y quién estaría dispuesto a derrochar millones de dólares en la promoción de un servicio de streaming que no cobraría un centavo a los usuarios? Es en esta sección donde Anime Onegai tampoco nos está diciendo algo muy claro. ¿Acaso el servicio de Anime Onegai será también como el de Crunchyroll? Como ustedes saben Crunchyroll utiliza un servicio basado en anuncios para su difusión de anime de forma legal y gratis. Aparentemente este anuncio lo que hace notar es que Anime Onegai no va a tener un servicio basado en anuncios para su difusión gratuita de anime y eso sería como prácticamente regalar las series que este servicio vaya a distribuir en el futuro. Es por eso que anime gratis no significa que esta plataforma vaya a perdurar en el tiempo. Si este realmente es el modelo de negocios que Anime Onegai está promoviendo para nosotros en Latinoamérica su futuro es incierto. Lo que va a llegar prácticamente a que esta plataforma vaya a la quiebra en pocos meses. Ni siquiera años en pocos meses esta plataforma puede quebrar. Ahora surge una pregunta muy interesante. ¿Quiénes son los auspiciadores de Anime Onegai? Porque si realmente van a hacer este tipo de negocios debe haber una persona o varias personas detrás de este sitio el cual dan mucho dinero a todo el personal que trabaja dentro de esta plataforma para de esa forma evitar que nosotros paguemos un servicio como este de anime Onegai. Ellos mencionan después que va a haber una suscripción muy baja, pero que tan baja llegará a ser? Más adelante en este vídeo vamos a comparar varios servicios de streaming de anime y las tarifas que éstas cobran a sus usuarios para que puedan disfrutar sus series de anime. Ahora hay una cosa muy interesante aquí también. ¿Van a tener anime con doblaje en español latino? Esta es una pregunta que todavía no debería ni formularse por parte de Anime Onegai hacia los fans. Todavía esta plataforma no ha generado los recursos necesarios como para producir este tipo de trabajos en nuestra región. Podría ser un punto muy importante para esta plataforma de difundir anime con doblaje latino. Sin embargo esto solamente se puede realizar si esta plataforma tiene el dinero y tiene también los recursos para hacerlo. Aquí también hay una pregunta bastante interesante. Aquí dice ¿En qué estudios van a doblar? Anime Onegai ya ha montado sus propios estudios de grabación en latinoamérica. No sólo contamos con directores y actores experimentados, también convocamos nuevos talentos, por la cantidad de doblajes. También vamos a trabajar con otros experimentados estudios en toda latinoamérica. ¡Vaya, vaya! Anime Onegai parece que realmente tiene mucho dinero como para decir que tiene sus propios estudios de grabación en latinoamérica. Bastante interesante, bastante confiados de que puedan realizar este tipo de producciones en el momento de su lanzamiento. Esperemos que tengan los recursos para poder realizar todos estos trabajos. Realizar el doblaje de una serie no es barato, es un gasto que tiene que incurrir para que nosotros podamos disfrutarlo en español latino. Hay un detalle muy importante que tampoco Anime Onegai nos está diciendo y es ¿Qué persona o personas están a cargo de la administración en todos sus niveles de esta plataforma? No se revela quién es el dueño, el presidente y las personas encargadas del marketing y la parte financiera contable en este sitio, lo que pone en duda cómo se ha formado esta empresa. Esperemos que más adelante tengamos más detalles al respecto y también información más clara y concisa para el fandom del anime en latinoamérica. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante de que tiene que ver con relación a este sitio de Anime Onegai y es que el dominio de Animeonegai.com todo indica de que va a expirar muy pronto. Como yo lo sé, vamos a verificarlo. Aquí vamos a entrar a esta página que es I Can Look Up y vamos a ver muchos datos interesantes sobre la página de Anime Onegai y que también pone en duda muchas cosas a los fans del anime. Aquí ustedes pueden ver de que el nombre es animeonegai.com, aquí tienen el registro de su dominio y pero lo que les voy a mostrar es algo muy interesante. La fecha de expiración de este sitio de anime es el próximo 4 de septiembre, lo cual nos hace dudar si realmente este sitio va a seguir adelante después de esa fecha. Solo el tiempo dirá hasta el 4 de septiembre de este año vamos a ver si el sitio logra seguir en vigencia. Ahora como les mencioné anteriormente vamos a un poco comparar otros sitios de streaming que están disponibles en latinoamérica. El primero es HiDive y aquí en HiDive ustedes pueden ver de que ellos cobran 5 dólares mensuales o también ustedes pueden escoger un pago anual de 48 dólares para poder disfrutar de todos estos beneficios que incluyen doblajes, que incluyen varios otros servicios que la plataforma ayuda y facilita al usuario que está registrado en ella, pero no es gratis. Para acceder al contenido de HiDive se tiene que pagar esta mensualidad para poder accesar a diferencia de Crunchyroll tienen la opción de utilizar una membresía de forma gratuita un sistema basado en anuncios el cual permite al usuario ver su contenido de forma gratuita o sea de una u otra forma nosotros estamos pagando viendo estos anuncios y contribuyendo a la industria del anime con sólo viendo estos anuncios pero si ustedes desean pueden pagar una mensualidad de 7 dólares con 99 centavos cada mes o una mensualidad de 11 dólares con 95 centavos si quieren una membresía que es el premium plus ahora vamos a ver Funimation 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 y Crunchyroll prácticamente cobran lo mismo 7 dólares con 99 centavos cada mes y es bastante interesante ya que Funimation usa un sistema basado en anuncios para que ustedes puedan ver su contenido de forma gratuita o sea de alguna u otra forma nosotros pagamos por el contenido que estamos disfrutando muy bien ahora les voy a mostrar algo que tiene que ver en relación a esa oración en la cual anime onegai afirma que tiene oficinas en japón si realmente ellos hubiesen tenido oficinas en japón ellos lo hubiesen mencionado y hubiesen dicho exactamente en qué parte porque por ejemplo aquí Crunchyroll aquí menciona que tiene sus cuarteles generales en san francisco los estados unidos tiene oficinas en los ángeles tiene oficinas en tokio en parís en berlín es prácticamente toda una empresa que tiene sus lugares y tiene todo su staff muy bien definido y aquí ustedes pueden ver las fotos de sus oficinas en diferentes partes del mundo y aquí ustedes pueden ver el mapa donde Crunchyroll tiene oficinas para la gestión de anime es por eso que debo llamar mucho la atención a anime onegai de que si realmente tiene estas oficinas en japón que nos la demuestre porque si esto es cierto entonces sus negociaciones de todas estas 72 licencias que están en juego ya deberían estar en la última etapa sin embargo hasta la fecha no sabemos ni conocemos ni tenemos información al respecto de estas empresas que van a distribuir anime a través de anime onegai en el futuro muy bien esto ha sido todo por este vídeo aquí en station power por favor díganos en la sección de comentarios que es lo que opinan sobre todo lo que hemos discutido en este vídeo sobre anime onegai ustedes piensan que realmente es una plataforma en que nosotros podemos confiar por favor déjenos sus opiniones en la sección de abajo para que nosotros podamos interactuar con ustedes y así también ustedes que son nuestra más queridísima audiencia nos sigue todos los días queremos invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos se despide de ustedes iván adiós